Entender eso. Uy, ¿y ahora qué ha pasado? ¿Sabes qué pasa? Que coincidía con que yo apagaba una luz que tengo aquí, un flexo al lado, y digo, madre de Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he destrozado? Bueno, te acabo de oír ahí en la radio. Ehh... Soy un metepata de cojones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. No lo voy a explicar más y acabar de meterla, ¿no? Bueno. ¿Por qué? ¿Por lo del programa de antes o qué? Por eso mismo. ¿Por qué? En el programa de antes no te tengo que oír. Ah, ya. Ya. Pero bueno, en el podcast... Claro, ahí es donde te he oído. Bueno, pero da igual. Nos llevamos un lío bonito. Vamos a ver. Primer tema. Sí. Me decías antes lo de... Elecciones en USA. No. ¿No? Hablamos de... ¿Se nota mucho que tengo un calamelo en la boca? Ahora mismo sí, pero me imagino que te lo acabarás en un rato, que nos darás todo el programa. No, pero si ahora hablo así, no se nota, ¿no? Si lo tengo así a un lado, no. Si no lo muerdes, no. Vale, vale. No, no, no. Vale, pues hablamos de las elecciones en USA, del sistema electoral, ¿no? Sí. De cuándo puede acabar este proceso, de que también eran las elecciones al Congreso y al Senado, y de un poco la actitud de Trump. En el proceso me gustaría también hablar un poco de... para que la gente también lo tenga claro, que allí te tienes que registrar, que no es como aquí, que recibes en tu casa un... Sí. Un boletito, un papelito que te dice, está usted en el censo, por tanto usted puede votar y tal. Allí tienes que hacerlo. Sí. Cada vez. Además. Cada vez. No es muy difícil y además las estructuras de los partidos ayudan a... facilitan que lo hagas. Pero... Pero quiere decir que, mientras que aquí, digamos que tu única responsabilidad, si quieres votar, es ir el día de las elecciones allí, tienes que ir más veces. Tienes que ir por lo menos dos. Y eso, y de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, hablamos al final. Que son los que están... y hay un estado que ha paralizado el recuento hasta el... hasta hoy mismo, joder. Hasta hoy mismo, claro. Bueno, ha paralizado a París y a dormir, claro, que me parece también muy lógico. Claro, por diferencias horarias o por cosas de esas. Bueno, porque te dan las tres de la noche y ¿quién coño está allí? Claro, piensa que es no como aquí, es que son millones de votos los que han llegado por la vía del correo. Vale. Vale. Y de Pensilvania, has dicho Michigan. Bueno, no. Pensilvania, Michigan, Wisconsin. Los que pueden dar el resultado final y los que están pendientes... Sí, hay pendientes seis o siete, pero vamos, estos son los gordos dentro del tema y los que en otro momento, en la anterior vez, ganó Trump. Y que ahora parece que no están tan claros para Trump. Vale. Y otro tema teníamos también pensado por lo menos... Y hablamos de desahucios en Cataluña y en general, desahucios y COVID, y lo que hacen los gobiernos y los que no han hecho los gobiernos, y lo que hacen los jueces y lo que hacen las policías. Entonces, yo te doy datos de Cataluña, porque además es la más exagerada de todas, pero también un poco lo que ha pasado con el decreto este que se ha hecho en Cataluña esta misma semana. Y con la idea, bueno, la presión cada vez mayor de este tipo de sindicatos de inquilinos, PAS y demás, a que, bueno, pues el gobierno central, que es el que tiene en definitiva la potestad para plantear una cosa por el estilo, pues la plantee, ¿no? Vale. Y bueno, tenías una para el banquillo, por si acaso. Bueno, y luego tenemos las tarjetas Black de la monarquía emérita. ¿Eran tarjetas azules? ¿Tarjetas de sangre azul o algo? Bueno, Black es una manera de llamarlas, porque el otro triunfó. Y la de la monarquía emérita me parece muy interesante. ¿La qué? La monarquía emérita. Ah, bueno. Porque están el emérito, la emérita y los nietos eméritos. Y los que no, me imagino. Que no han nombrado, que no sabemos. Habrán nombrado. Claro. Bueno, eso sí nos da tiempo, ¿eh? Sí. Porque ya te he comentado yo que... Bueno, pero... Tampoco es tan largo. Pero bueno, a ver, si nos estamos todo el rato hablando del imperio, también podemos llamarle elecciones en el imperio. O en la capital del imperio. Vale, va. Ahora ya hay muchos imperios, ¿eh? Sí, pero bueno, este sigue siendo el nuestro. Y si no mira la cantidad de horas, pues no solo podemos decir en antena. La cantidad de horas que le están dedicando. Madre de Dios. Pues... Empezamos si quieres, ¿eh? Venga. ¿Vamos allá? Vamos allá. Emili Cortavitarte, buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Por aquí estamos. Vamos a contar cosas de las que pasan por ahí que la gente ya sabrá más o menos por dónde vamos a ir. Porque somos muy previsibles como la mayoría de los medios de comunicación. Aunque nuestro punto de vista muchas veces no es el mismo, ni la manera de contarlo, explicarlo y relatarlo tampoco es el mismo. Así que nos vamos al imperio, a la cabeza del imperio, me decías, ¿no? Sí, sí, sí. El imperio por antonomasia y elecciones en Estados Unidos. Tú querías hablar no tanto de cómo van en este momento los resultados, el último dato, que también podemos nombrar más o menos cómo están las cosas. Pero empecemos por explicar, aunque la mayoría de nuestra audiencia en términos generales conoce las reglas de cómo se producen estas elecciones, cómo son, etcétera, etcétera. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Para que contara un poco el sistema electoral de Estados Unidos. Sí, porque no deja de ser curioso, a pesar de que suponemos que una buena parte sabe cómo funciona, pero me parece que es uno de los primeros elementos, ¿no? Porque es una de las cosas que sí he visto explicar en algún programa, tanto de radio como de televisión y algún periódico, evidentemente. Pero que no veo entre los elementos de análisis o los elementos críticos que se están produciendo en estas horas, ¿no? Desde que se iniciaron las votaciones o, si queréis, desde que se acabaron las votaciones presenciales hasta la actualidad. Es decir, bueno, he oído determinadas referencias a que no pase otra vez lo de Bush y Gore o lo que le pasó a Clinton, a la señora Clinton, a Hillary. Esta manía que tienen las mujeres norteamericanas de coger el apellido del señor. Bueno, a Hillary, ¿no? En las anteriores elecciones, donde le sacó más de tres millones de votos y, en cambio, a nivel de resultados, fue apabullante para Trump. Es decir, la diferencia de Trump fue bastante importante, ¿no? Bueno, entonces, claro, a mí me parece un poco extraño que ninguno de los politicólogos, etcétera, ya me lo pudo esperar de los opinadores y opinadoras de siempre y todas estas cosas. Pero de algunos de los politicólogos no entren. Yo no he visto todo y a lo mejor sí que hay algún sitio donde se ha hecho y por eso me parecía interesante que entráramos aquí. Porque, es decir, el sistema estadounidense es un sistema, por un lado, presidencialista, pero resulta que son unas elecciones presidenciales indirectas, ¿eh? Y me explico. Conocemos otros, bueno, tenemos aquí cerca Francia, por ejemplo, que es un sistema presidencialista. En Francia se hace una primera ronda en la cual se pueden presentar cinco o más candidatos, más o menos por grandes formaciones políticas o por grandes coaliciones. A partir de ahí quedan dos. La votación es pura y dura, es decir, por número de votos, sea esa persona de París o sea de Versalles o de Toulouse. Y en las votaciones finales, pues exactamente lo mismo, ¿no? Ya en la segunda vuelta con únicamente dos candidatos o candidatas, ¿no? En el caso de los Estados Unidos, asistimos a un sistema muy extraño. Porque es que la gente en realidad no está votando, y eso es muy curioso, no está votando ni a Trump ni a Biden, sino que está votando unos compromisarios que propone cada uno de estos, en este caso los dos partidos. Pero si hubiera un tercero, que a veces ha habido un tercero no adscrito, él también tendría sus compromisarios. Es decir, que la gente que está votando en California vota una lista de 55 personas, porque California es la que más compromisarios envía, de 55 personas que tendrán seguramente el color rojo si son republicanos, y el color azul si son demócratas, pero que lo que está votando es a esa gente, ¿no? Bueno, y eso ya a nosotros nos puede empezar a inquietar, ¿no? Porque no se han producido muchos casos de compromisarios que luego cuando se desplazan o cuando envían su voto lo cambian, pero tengo que deciros que se han producido más de 90, entre 90 y 100 casos a lo largo de la historia de los Estados Unidos, y que precisamente uno de los momentos en que más se produjo fue en las anteriores elecciones, en las que hubo siete compromisarios que cuando enviaron su voto no lo enviaron exactamente a quien se supone que lo tenían que enviar, ¿no? Es decir, hubo gente que… ¿Pero no tiene una obligación legal de hacerlo así y si no es trampa o pueden hacerlo si les da la gana? Claro, pueden hacerlo si les da la gana. Es decir, se supone que el partido concreto ya les ha analizado, advertido y ha puesto a gente de su confianza, e incluso casi seguramente todos de su partido, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo se está dando un caso del que se está hablando, que ahora no recuerdo qué estado es, pero uno de los posibles… no sé si hay suplentes, es posible, ¿no? Eso no lo tengo tan claro. Pero una de las personas ha muerto. Es decir, una de las personas que presentaba la lista conservadora, pues ha muerto. Entonces, no sé qué pasa en este caso. Supongo que hay suplencia. Pero, para explicaros, es decir, la anterior vez dos personas que debían votar a Clinton no la votaron y cinco personas que deberían votar a Bush y le sobró no le votaron. Votaron a Colin Powell, votaron a otra gente. Incluso uno se permitió el lujo de votar, si no me equivoco, a un antiguo jefe indio americano, ¿no? Es decir, todo eso puede pasar, ¿vale? O sea, que lo cual no pasa muy a menudo, pero lo cual nos lleva a una situación todavía un poquito más esperpéntica. Entonces, la figura del compromisario, para que quede claro qué es, es una especie de delegado… Sí, claro, eso… …con el pueblo previamente, pero que se le elige para que represente la voluntad mayoritaria de los que la han elegido. Claro, claro. Es decir, eso viene del principio de la nación, digamos, y era cuando… Cuando, bueno, pues la capital estaba en Washington y cómo se elegía un presidente en aquella época, cuando evidentemente no existían todos los medios que tenemos en la actualidad y tal. Pues entonces, pues Arizona enviaba 13 representantes que se escogían en Arizona y que iban a Washington. California enviaba los que fueran y tal. Ahora mismo no se envían, sino que esta gente, el mes que viene, una vez escogidos, el mes que viene, tiene que enviar su voto. En enero el Congreso los recoge todos y los recuenta y da el resultado y luego ya se proclama al presidente, ¿no? Ante el Capitolio y tal. Claro, eso tiene que ver con ese… Pero claro, ya no hay que desplazarse de esa manera ni ninguna cosa. O sea, por tanto, es decir, la primera pregunta es por qué demócratas y republicanos que han ganado suficientes veces, cuando han ganado o cuando han estado allí o no, por qué no se han puesto de acuerdo para hacer una cosa tan sencilla como que cada persona es un voto y por tanto es lo que cuenta y al final son millones de votos y yo tengo 250 millones y tú tienes 247 y por tanto te he ganado, ¿no? Y ya está. No, pues eso no pasa y evidentemente supongo que eso no pasa porque a los dos partidos en determinadas circunstancias les ha ido bien esa situación y por tanto la siguen manteniendo de esa manera, ¿no? Como anacronismos que también vemos en nuestro sistema político o en el sistema político de otros países y que se mantienen porque las estructuras de poder, los partidos, quienes financian, etc., pues ya les va bien esta historia, ¿no? Digo eso también para que la gente entienda cuál es el lío que hay en estos momentos y tal. El lío no es solamente que obtengas más votos en Main y tal, sino que depende quién obtenga más votos en tal sitio, se lleva 10 o 15 compromisarios porque excepto dos, que hablábamos tú y yo antes, excepto dos estados que son pequeñitos, por cierto, Main que tiene cuatro compromisarios y Nebraska que tiene tres, el resto todo va al ganador, ¿eh? Todo, aunque ganes por un solo voto. No hay repartición proporcional, respetando la mayoría, etc. No, 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 no. Va todo, ¿eh? Con lo cual, por eso, ese tipo de propaganda electoral que hemos visto hacer, ese tipo de persecución, de implantarse en determinadas zonas, etc., ¿no? Más que zonas, en determinados estados. Entonces, los compromisarios son muy diferentes en función, y la desproporción es mucho más grande que en el Estado español, ¿eh? Es decir, por ejemplo, California tiene 55, Texas tiene 38, Florida y Nueva York, Nueva York no ciudad, Nueva York Estado, tienen 29, Pensilvania y Illinois tienen 20, y a partir de ahí van bajando, ¿no? Hasta, creo que los, bueno, hay, creo que es Hawaii que tiene uno, y los demás más o menos, los que menos tres, aproximadamente, y luego Washington DC, que también tiene tres. Entonces, pues eso, ¿puede haber compromisarios desleales? Pues puede haberlos, lo ha habido, ¿eh? Ya os explico que en la última ocasión los hubo. Generalmente eso ha producido un cambio, nunca, ¿eh? Hasta ahora nunca. Pero yo creo que estamos en una situación también muy diferente. Es decir, que esos tamayazos, para que nos entiendan de los compromisarios, no han sido significativos en el nombramiento del presidente. No, en general… Algunos de ellos, pero no han servido más que para salir en el periódico. Sí, en general, el candidato que ha ganado en el número de compromisarios ha sido luego elegido, bueno, excepto algún caso de accidente, muerte de algún vicepresidente, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero, porque la historia de los Estados Unidos también es larga, no tan larga como la nuestra, pero bueno, ya empieza a tener sus años, ¿no? Entonces, bueno, ¿ahora qué quedaría? Pues quedaría resolver los sitios donde todavía no se tienen todos los resultados. Porque, ¿qué ha pasado este año? Pues este año ha pasado que… O bueno, no sé si querías intervenir sobre esto, sobre el modelo. También decir sobre el modelo que hay otra cosa que comentábamos antes que también es interesante. Es decir, la gente no recibe en su casa una tarjeta censal como recibimos nosotros. Sino que la gente debe pasarse, es decir, registrarse. Y además para cada elección, me habíamos dicho. Para cada elección, exactamente. Generalmente los partidos, los dos grandes partidos, te ayudan a hacerlo, te hacen los trámites y tal, pero tú tienes que ir a esa delegación. Y luego, cada vez más, precisamente por temas de gente inmigrante, pero que ya tienen la nacionalidad norteamericana, porque si no, no puedes votar. Desde luego, tienes que ser estadounidense, mayor de 18 años. Y en algunos estados, si estás en prisión, tampoco votas. Entonces, lo que te decía, es decir, tienes que hacer eso. No es muy complicado, he leído cosas muy divertidas. Por ejemplo, bueno, tú tendrías que presentar tu carnet, que ahí es una licencia estatal, o el carnet de conducir, por ejemplo, o los números de la seguridad social. Bueno, llamémosle seguridad social por llamarle de alguna manera a lo que ellos tienen, el Obamacare o lo que sea. Pero es muy bueno porque también te sirve la licencia de armas. Es decir, si tú presentas tu licencia de armas, pues también se supone que eres un buen yanqui, bueno, perdón, un buen estadounidense, y que tienes derecho a votar, ¿no? Bueno, divertido esto porque les dan muchas opciones, ¿no? Aquí tú recibes tu tarjeta de censal, pero bueno, más allá del carnet de conducir y el DNI, no sé si te dejarían presentar cualquier otra cosa y la mesa lo aceptaría, ¿no? Entonces, ellos son como más rígidos para unas cosas y más así para otras. Bueno, no sé si tienes alguna cosa sobre eso o entramos. Ha quedado claro lo que has dicho, creo, que cada estado tiene un número de compromisarios, que esos compromisarios ha habido una elección previa en su estado. Sí, sí. Van después a decir lo que han dicho sus ciudadanos y que el que gana se lo lleva todo. Sí. En dos estados. Exactamente, en cada estado. Esta gente ya no va, o sea, iba hace tiempo, ahora lo que hacen es... Sí, exactamente, es el segundo miércoles de diciembre, creo, ¿eh? Ahora estoy hablando de memoria, pero está redactado en la Constitución de esa manera, ¿no? Segundo... Igual que las elecciones tienen que ser en tal día que no es exactamente... No coincide el mismo día todos los años, sino que es el segundo martes del mes de diciembre... Del mes de noviembre, perdón. El supermartes. Exactamente, el llamado supermartes, ¿no? Entonces, el segundo miércoles de diciembre es cuando esta gente en otro momento hubiera tomado sus carretas y sus trenes y tal y se hubiera desplazado hacia Washington. ¿Dónde se les esperaría este enero? Y ahora lo que hacen es emitir ese voto. Emiten ese voto que llega al Congreso y luego el Congreso sí que en enero recibe esos votos electorales, los cuenta y certifica. Y entonces, el 20 de enero se produciría la elección formal y majestuosa. Pero me imagino, Emily, que antes del 20 de enero ya saben lo que va a hacer. A no ser que se vuelvan locos la mitad de los compromisarios y decían lo contrario. Es decir, que cuando acabe el recuento prácticamente se sabe lo otro, digamos, que es liturgia... Claro, lo que pasa es que... Y ahora ya entramos, si quieres, en el meollo de la cuestión. Lo que pasa es que con un señor como Trump, que ha hecho una jugada que, por cierto, os recomiendo que miréis. Hay algún medio en el Estado español que lo reproduce. Creo que es el Mundo. Ay, perdón, Mundo. Por favor. No, bueno, yo lo he visto en Público. Público reproduce una entrevista con Bernie Sanders de octubre. En que Bernie Sanders, que yo creo que es más viejo zorro que Biden, o al menos lo parece, o lo aparenta, o lo demuestra. Él ya en octubre, en una entrevista que le hacen en televisión, él cree que lo que va a hacer Bush es exactamente lo que ha hecho. Bush, no, Trump te refieres. Trump, sí, 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 perdón. Trump es exactamente lo que ha hecho. Es decir, a una determinada hora, cuando más o menos se cierran los colegios electorales y un poquito más, y él aparentemente lleva ventaja, es decir, a lo que hay cerrado y tal y como están las cosas, sobre todo, especialmente, y ahora entramos en eso, sin contar la gran cantidad, porque son millones de personas que han votado por correo, eso es lo que él dice, es decir, yo ya he ganado y si sale otro resultado, evidentemente esto es porque se están haciendo trampas. Entonces él explica una trampa muy chapucera en esa intervención, que seguramente que habréis visto, porque la han reproducido cantidad de veces, de alguien que mete un sobre a las cuatro de la mañana y cosas por el estilo. Bueno, eso no es lo que se ha producido. Es decir, lo que se ha producido es que, por un lado, debido al COVID, ¿no?, y es decir, mucha gente ha ido a votar por correo, cosa que no suele pasar en otras ocasiones. Se supone que en buena parte por el COVID, me refiero no solamente a la situación del COVID, sino a hacer colas, como habéis visto, que había mogollón de colas en muchos sitios de los Estados Unidos para votar y, por tanto, evidentemente con mayor riesgo. Se supone, claro, es fácil suponer, ya veremos si luego es cierto, que quienes más han votado por correo serían demócratas o posibles votantes demócratas. Por aquello de que, en principio, son los que van a los mítines con la mascarilla, son los que más respetan esto, son los que más han hecho mítines metidos en sus coches, etcétera, mientras que la otra gente, o la gente de Trump, pues quiere exteriorizar, que no le tiene miedo al virus, que no sé qué, no sé. Entonces, de ahí vendría ese tipo de jugada, ¿no? Sí, pero no había una, digamos, norma o algo parecido que decía que lo que iba a contar para que no, esa trampa que ha contado Trump desde que alguien a las cuatro de la mañana mete sobre, es decir, que se iba a ver el matasellos sobre. Trump ha intentado, o sea, Trump está haciendo su papel igual que lo ha hecho a lo largo de estos cuatro años y la anterior campaña, que es evidentemente lo que conocemos en general por estrategia del populismo, que es esa cosa. Yo caliento a los míos y, bueno, es decir, hay que ver que hay muchas ciudades en las cuales se han tapeado, en madera en este caso, muchos locales de ocio y cosas por el estilo, por el temor. También, no sé si sabéis, pero se han comprado, pues una barbaridad, no sé si cuatro millones de armas en estos últimos días, porque la gente, o bien porque creen que con Biden, que si llegara al gobierno Biden, pues eso no iba a ser tan fácil, o bien porque todo el mundo está temiendo que alguna gente monte disturbios, ¿no? Y esa gente, pues yo creo que nadie piensa en los que van con la flor en la mano, sino que todo el mundo está pensando en esas falanges organizadas que tiene por ahí y que Trump no ha renegado de ellas en ningún momento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que él lo que hace es en un momento dado, es en este momento yo gano en todos estos territorios, esto me da más de 270 compromisarios, ahora es el momento en que yo aparezco como presidente y como candidato, pero aparezco como presidente porque estoy apareciendo. Esta es una jugada también, ¿no? De él, que él no se ha ido de la Casa Blanca, o sea, no, seguro que no es el primer presidente que lo hace, ¿eh? Pero bueno, en este caso, de una manera más clara, desde la Casa Blanca ha planteado esta historia, ha planteado, yo he ganado y si sale otra cosa, eso es un fraude, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos en un camino pendenciero. Él parece que ha intentado que interviniera el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional, de momento, no ha querido intervenir. Perdón, el Tribunal Supremo, sí, 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 sí. Perdón, que allí es lo que aquí sería… Sí, pero que allí sería lo que aquí es el Constitucional, porque suele ser el que acaba dirimiendo cuestiones de si están ligadas a la Constitución o no. Y luego, por otro lado, ha intentado presionar para que se paralizaran los recuentos. La desventaja que tiene Trump aquí es que quien manda en los estados son los gobernadores, ¿no? Y entonces, evidentemente, en aquellos que a él más le interesaría que separara, que son los estados gobernados por demócratas, pues evidentemente estos salieron en la mañana de ayer, es decir, la noche todavía, noche-mañana de los Estados Unidos, diciendo que se iba a contar hasta el último voto, ¿no? Y eso yo creo que es a lo que él tiene miedo, a pesar de que yo no lo tengo tan claro. No tengo tan claro que vaya a salir una cosa u otra, porque, bueno, a veces tenemos, yo creo que tenemos una cierta… Esto daría para mucho más debate. Tenemos un cierto eurocentrismo, ¿no? De considerar que el resto del mundo tiene que pensar más o menos como nosotros. Y sobre todo, claro, en América. Vamos, en América, por supuesto, porque allí fuimos con los portugueses y los ingleses y los franceses y tal y eso. Y eso, pues, ya se demostró en las anteriores elecciones, que no está nada claro, porque, vamos, lo de ayer y demás de las televisiones españolas era también un poco esperpéntico, ¿no? Es decir, parecía que todo el mundo llevaba aquí la medallita de los demócratas, ¿no? Para explicar las cosas. Y a ese nivel yo pienso que, bueno, evidentemente, pienso que la gente ha de actuar con una mayor neutralidad y tratar de entender lo que pasó en las anteriores elecciones y lo que puede volver a pasar o, de momento, todavía sigue pasando, ¿no? Incluso hablaban, Emilio, de las encuestas que no están saliendo, tal como hasta ahora contaban las encuestas. La ventaja que llevaba Biden a Trump en las encuestas era mucho mayor a los resultados que han salido en esos estados. Claro. Es decir, que no están acertando. Claro, lo que yo considero es que cuando, que en un sistema electoral como este, y perdonad que ahora haga yo ahí de politicólogo, decir que Biden le saca siete puntos en estimación de voto a Trump no significa nada. Porque es, que es que a lo mejor le saca 25 puntos en California y lo ha ganado, pero, pero pierde por, por tres o por cuatro en Florida y lo ha perdido, ¿no? Que es lo que ha pasado, que son los dos estados, los dos estados más grandes, ¿no? Bueno, no, Texas está ahí todavía, en segundo lugar. Pero quiero decir, entonces, claro, es muy complicado, es muy diferente que cuando hacemos esa valoración aquí. Es decir, en el Estado español, tal. Pero incluso aquí se equivocan y se equivocan por lo mismo, porque la representación no es directa, sino que es una representación a tantos diputados o diputadas por provincia que sabemos que son proporcionales. Y, por tanto, la opinión, por decirlo de manera muy clara, ¿no? Sin, la opinión de un soriano es mucho más importante que la opinión de un madrileño, desde el punto de vista demoscópico, ¿eh? Porque resulta que el soriano va a tener, esa persona de Soria va a tener, o de Teruel va a tener una representación de cinco y el de Madrid va a tener no sé cuánto, pero son no sé cuántos millones más. Entonces, claro, estas cosas son complicadas plantearlas así. Es probable que al final, en la suma de votos, sí que Biden le saque, pues no sé, cinco puntos, a lo mejor no siete, pero cinco puntos o seis. Pero, claro, eso no significa necesariamente que vaya a ser el presidente. Claro, eso le pasó a Hillary, que ganó en votos. Efectivamente, que le sacó tres millones de votos. Claro, ahora mismo ha votado muchísima más gente, porque lo que sí que van a conseguir es un récord de votos. Pero, claro, pensar que ha votado mucha más gente, que estaba votando mucha más gente, que estaba enviando mucha más gente por correo y que todos esos eran demócratas, pues yo creo que es un cuento feliz que nos hemos autoexplicado o que nos han autoexplicado. Es decir, evidentemente, pues está claro que hay mucha gente que ha ido a votar a Trump y que también ha ido a hacer voto por correo. A lo mejor no tanto, ¿no? Pero, claro, decir, no, todo el voto por correo es favorable, no, hombre, todo el voto por correo no necesariamente. A lo mejor sí es más factible, por todo eso que hemos dicho antes, pues que el voto por correo tenga una determinada tendencia. Por tanto, el voto por correo, depende de los millones que queden por contar o el medio millón o lo que sea, y depende del porcentaje que le esté sacando ahora mismo, pues puede variar o no puede variar. Pero yo creo que ahí se ha hecho un poco de trampa, pero de trampa ideológica, que me parece grave. Y luego, yo creo que en general se ha menospreciado en Europa, y en España en concreto, el discurso de Trump. Porque seguramente que desde el punto de vista intelectual, etc., pues se puede hacer. Pero lo que está claro es que probablemente poca gente, si se hizo en las anteriores elecciones y luego ese tipo de análisis se ha abandonado, poca gente ha entrado con rigor a por qué... Es decir, una parte muy importante de la población de los Estados Unidos puede votar a Trump, que además justamente no es una persona del partido, es una persona a la que de alguna manera el partido republicano que ha perdido dos veces contra Obama busca, y que él se presenta ahí, y que se presenta además como el político menos político. Es decir, que sí que quiere ser presidente, pero que no quiere ser político. Y como eso triunfa, pues eso, en todavía la capital del imperio. Todavía, no sé cuánto durará, pero en todavía la capital del imperio. Claro, eso yo creo que tiene que llevar a reflexiones más serias y más profundas. O cómo Hillary Clinton, y con Hillary Clinton los demócratas, perdieron todo ese cinturón de acero que se llama alrededor del lago, es decir, Michigan, Ohio, etc. Y bueno, parece que ahora lo podrían recuperar o estarían ahí luchando por recuperarlo, pero que era el... Bueno, en general, digamos, los demócratas sacan las dos, digamos, las dos costas, la oeste y la este, y de la zona central, pues fundamentalmente la zona industrial, por la presencia importante de los sindicatos, porque estos sindicatos generalmente tenían mayor relación con el Partido Demócrata, y todo eso se ha perdido debido a la crisis industrial y a otra serie de cosas. Bueno, eso es muy importante. Yo recuerdo, no sé el tiempo que tengo, pero recuerdo que Bush ahora está un poco más tontillo, intenta bailar por lo latino y tal, bueno, si le podemos llamar a eso, bailar, a mover así los bracitos y tal. Pero recuerdo que en la anterior campaña él acababa sus mítines con un pequeño vídeo en el cual se mostraba la deslocalización de una empresa norteamericana. Estás hablando de Trump, porque ha vuelto a decir... Perdón, he vuelto a decir Bush, sí, disculpadme. Sí, no sé, tengo ahí una cosa con la familia Bush. Que Trump presentaba eso, ¿no? Y cuando te enteras de esto, dices, hombre, pues es un vídeo que yo también podría haber presentado, por ejemplo, para ir a hablar a nivel sindical, para ir a hablar con unos compañeros o compañeras que están a punto de ser deslocalizados, ¿no? Y en ese caso, esa empresa se iba a ir además a México, ¿no? Con lo cual, todavía creas... Es decir, que es muy fácil decir, es que es un puñetero populista, es que tal... Bueno, pero evidentemente tienes una parte importante de la población dispuesta a comprarte eso. Sí, y lo hace. Y lo hace. Está dispuesta y lo hace. Claro, y a considerar que personas, parece que Biden no tanto, ¿no? Pero que personas como Hillary Clinton son personas del establishment y tienen toda la razón del mundo, yo les daría toda la razón del mundo, ¿eh? Son personas que han vivido siempre o prácticamente siempre de la política y cuando no, de los grandes gabinetes de abogados y tal. Ellos, para mucha gente en los Estados Unidos, esa es la gente que les ha llevado a la ruina. Es decir, esa es la gente que vive muy bien entre Washington, Nueva York, no sé qué, no sé qué. Claro, entonces, menospreciar eso no es tan fácil. Claro, aquí nos hemos ido tragando durante la campaña aquellos discursos, porque además a nuestras televisiones y a nuestras radios les interesaba mucho ponerlo, sus partes sobre la COVID y que él ganaba la COVID y tal. Pero yo creo que el meeting no debía ser únicamente ese. Y que seguramente que decía más cosas. Y que algunas veces le hemos oído decir, Joe Biden lleva 40 años haciendo de político, siempre ha querido ser presidente, pero no lo va a ser, porque si en 40 años no ha llegado, pues ahora tampoco, porque voy a ganar yo, etc. Y claro, esas cosas ya son diferentes. Es decir, ya tienen ahí otro entramado. Y por tanto, yo nunca me he creído que Biden se iba a pasear. Y sigo sin creérmelo. Es decir, que no está tan claro, ni mucho menos, según algunos han apostado hasta ahora que pueda ganarle a Trump. Que la cosa va a estar, ¿hasta cuándo vamos a tener que esperar? Porque están hablando de al menos tres o cuatro días para saber los resultados y los recuentos finales. Y después quedan las fechas que tú has nombrado, diciembre, enero, y que haya nuevo presente. Claro. Bueno, yo creo que aquí, en principio, hasta cuándo de recuento, pues lo que los gobernadores de los estados consideren. Recordaros que también se puede hacer que un gobernador decida, bueno, parar de contar y eso no se podrá hacer. Bueno, él lo ha intentado. ¿Seas? Sí, él, bueno, es decir, eso luego iría a los tribunales de ese estado y posteriormente podría ir al Tribunal Supremo. Es decir, lo que sabemos hasta ahora es que la mayoría de los gobernadores no han hecho caso de Trump, ni que fueran republicanos, ni que fueran demócratas, por lo menos hasta donde sabemos, y que se sigue contando, ¿no? Y que se va a seguir contando y, por tanto, el tiempo que se necesite. Me imagino que, como aquí, pues habrá interventores de los dos partidos, bueno, en este caso de los dos listas de compromisarios y demás, y eso puede hacer que la cosa sea más lenta que el simplemente recuento, porque sabéis que no siempre, bueno, lo típico que alguien ha metido dos papeletas, aunque sean del mismo color, que se hace con eso, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego está la opción, que no es descartable, que depende cómo vaya saliendo todo esto, Trump decida ir a los tribunales. Sí, que ya lo ha dicho más de una vez, como has dicho antes. Efectivamente, lo ha dicho más de una vez. Acordaros que en el caso Gore contra Bush, ahora sí que es Bush, o Bush contra Gore, el recuento de Florida tardó la tira y justamente estaba en Florida un hermano de Bush como gobernador. Hubo una gran cantidad de un aluvión de denuncias, de cosas, pero al final al Gore decidió no llevar eso más adelante. Yo creo que ahora no nos vamos a encontrar ante lo mismo. Yo creo que también la expresión de Bush, cuando se proclama vencedor y dice y si esto no pasa es porque va a haber trampas, yo creo que no es solamente para consumo interno, es también para consumo a su gente que está vigilando las elecciones que probablemente van a liarlas, van a liarlo en más de un sitio. Depende cómo vayan cayendo las piezas hacia un lado o hacia otro. Por tanto, es posible que nos encontremos ante un entramado de reclamaciones y de cosas por el estilo que hasta ahora, que yo sepa, no se ha visto, al menos en la historia más moderna no se recuerda, y que veríamos cómo que pasaría y qué haría en este caso el Tribunal Supremo si de todas maneras accedería a la proclamación del presidente con los resultados que salgan y luego seguiría lo otro o eso se paralizaría, con lo cual este hombre seguiría de presidente interino. Bueno, ahí tenemos otro posible panorama a no ser que los números sean muy claros y es bastante difícil que sean muy claros. Bueno, sobre eso también han dicho que el presidente actual, es decir, Trump, si el día 20 no está la cosa clara, no puede seguir de presidente interino, sino que debería ser sustituido por la señora Nancy Pelosi. Sí, por la presidenta. Hasta que hubiera una decisión final, haría de presidenta interina, es decir, que no le valdría... Bueno, pues esto cómo se va a alargar en los tribunales, yo sigo aquí de presidente interino hasta que los tribunales... Creo que el día 20 tiene de tope de enero, lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero eso era una cosa que yo he escuchado... Bueno, que es cierto lo que dices, pero que vamos a ver porque a lo mejor el otro no sale. No, no, claro, no hará falta, pero bueno, pero a ver quién envía a la Guardia Nacional a sacarle. Vamos, que se nos puede producir hay una cosa bastante curiosa. Yo creo que para aligerar y terminar, si quieres, si te parece bien, porque llevamos hablando de este tema 36 minutos, ¿cuáles son esos estados que aún a estas horas cuando nosotros estamos hablando y la gente nos esté escuchando aún se sigue contando? Son estados... Bueno, se sigue... Pensilvania, uno de ellos, creo. Sí, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Nevada, Carolina del Norte... Bueno, a ver, habría que decir que se sigue contando en más. Lo que pasa es que tal y como están las diferencias, y el porcentaje escrutado que es superior al 85%, etc., entonces ya se da un resultado que se da seguro ahora mismo, o bueno, en momentos, pues serían más o menos unos seis estados, si yo no me equivoco, o seis o siete los que estarían ahí. ¿Cuáles son los más significativos? Pues evidentemente los estados al lado del lago Ontario, que son Wisconsin y Michigan, es decir, donde había antes la gran zona industrial, que en principio estos, la anterior vez, Trump se los arrebató a Clinton, porque eran IKEA, y que en los últimos recuentos que hemos leído, se le habría dado el vuelco, no por mucho, o sea, son todavía, pues uno tiene 49,7 y el otro tiene 48,6, una cosita por el estilo, es donde Biden habría dado el vuelco. Si con lo que dan como resultados efectivos Biden ganara Nevada, Wisconsin y Michigan, tendría exactamente 270 compromisarios. ¿Que son los imprescindibles? Que son los imprescindibles, porque hay otra cosa muy divertida en este sistema norteamericano, y es que el número de representantes son, el número de compromisarios o de, sí, compromisarios, son 538, por tanto, es posible el empate. Es decir, ¿no han sido capaces de poner un número impar? Sale esto y son 538. Entonces, bueno, y a lo que decíamos antes de los compromisarios y demás, yo no quiero malfiarme de nadie, pero evidentemente estamos hablando de alguna gente que son auténticos tabures de la política, ¿eh? Por tanto, si los resultados son muy escasos, pues a lo mejor esta es la primera vez en la historia que cambian. Aparece por ahí, ¿sabes? Muy bien y ya está, bueno. Ya está. Bueno, esto era para ponerle un poquito más de guinda al pastel, ¿no? Pero, en el caso de que cualquiera de los dos, de esos siete que quedan, le cayeran cuatro de su lado, pues es, bueno, prácticamente definitivo. Prácticamente definitivo, sí. Y cuatro tienen que caer del lado de alguien, pues lógicamente, ¿no? Y los siete tienen que caer del lado de alguien. Pero bueno, tal y como están ahora Biden con tres de los grandes tendría suficiente, Bush necesitaría algo más y, pero bueno, ahí está la pelea. Bueno, ¿lo dejamos aquí? Venga. Porque nos va a tocar esperar, es decir, no podemos... Sí, 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 sí. La solución final, ni... No, 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 claro. Ni nada, es decir, la duda que podemos dejar nosotros en el aire después de todo estos 39 minutos de hablar es la misma que están dejando todos los medios de comunicación. Sí, exacto. Nada que pueda decir, esto va a ser y... Sí, sí, sí. Y acertarlo, es decir, que ya está. Bien, ¿te parece que después de este tiempo pongamos algo de música? Perfecto. No sé si poner a Bob Dylan o... Sí, a ver, la respuesta está en el viento y ya está. Bueno, pues vamos a parar unos minutos y volvemos. Muy bien. Emili, seguimos. Si te digo en estos momentos que te quedan como mucho, como mucho 10 minutos, pues ya has visto que los que has puesto en el banquillo no van a salir hoy al campo. Así que hablamos de desahucios, COVID-19 y todo lo que está sucediendo que no debería de suceder, esperábamos, en estos tiempos de COVID y además cara a las temperaturas y al invierno que se viene por delante y en la situación que estamos. Ánimo, dale. Pero ahora mirete el tiempo. Vale, venga, pues vamos. Este es uno de los temas de los que menos se está hablando. a veces aparece alguna imagen así de alguna expropiación o algún desahucio un poco de manera colateral hacia el final de los informativos y cosas por el estilo y si os acordáis aquí hemos hablado también de la cuestión contraria, del famoso problema de los ocupas y ya decíamos en ese momento que ese problema en realidad no existía y que ese problema estaba preparando otra cosa que no deja de ser esta. Es decir, para que nos hagamos una idea de la magnitud de la tragedia, Cataluña es el territorio del Estado donde esto se produce de una manera más dura, ¿no? Al nivel de que en Cataluña existen un promedio de 34 desahucios al día. De esos desahucios el 67% aproximadamente son desahucios por no poder pagar el alquiler y el 21% por el tema de la hipoteca. En el último mes contando que no nos metemos en noviembre, en el último mes se han producido 443 desahucios que afectan a 748 personas adultas y 463 menores que como vemos no es moco de pavos y sumamos eso nos dan 1200 personas que se han ido fuera de su lugar de residencia pues en entre 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 el mes más o menos en el mes de octubre o entre finales de septiembre y octubre, ¿no? Se está actuando en estos temas pues con la con la indefensión que provoca la actual ley y en concreto la ley de enjuiciamiento criminal. Bien, el martes en el gobierno catalán presentó una batería de medidas en el parlamento y entre ellas un decreto que yo estoy prácticamente convencido de que se va a recurrir un decreto por el cual se obliga es decir no se podría se ha presentado como una moratoria de los desahucios pero evidentemente el gobierno de Cataluña no tiene la potestad para hacer una moratoria de desahucios y lo tendría el gobierno más progresista del mundo que todavía no lo ha hecho por cierto, ¿no? ¿En qué consiste esta supuesta moratoria? Pues en que a partir de ahora le exigirán siempre y cuando el propietario sea un gran propietario y entienden por gran propietario que tiene 15 pisos o más por tanto entrarían todos los bancos etcétera etcétera si ha hecho una cosa que también está condicionada en la ley catalana si ha hecho una oferta de alquiler social a esa persona es decir esas personas pueden a lo mejor no poder pagar 800 o 400 y pico pero si pueden pagar 150 y tal y entonces buscar a partir de ahí una moratoria de un tiempo hasta que se llegue a una determinada situación entonces esa cuestión que ahora mismo no está siendo utilizada cuando se produce el desahucio a pesar de que estaba de que estaba más o menos apuntada legalmente ahora se apuntará de una manera más clara pero como te he dicho anteriormente o os he dicho anteriormente eso no significa que se vaya a solucionar el tema porque el tema depende en primer lugar de los jueces y por tanto aquí vamos vamos a estar ante las sensibilidades de los jueces que como vemos de muchos y muchas de ellos no es muy grande si son capaces de echar a mil y pico personas de sus pisos alquilados o comprados pues en el último mes y tiene que ver también con la actuación policial que supongo que la actuación policial los mosos de escuadra pues nos dirán que a ellos si un juez les dice que tienen que ir para allá pues que van para allá entonces bueno pues estamos ante eso el gobierno catalán lo ha presentado como una gran cosa probablemente sea de los únicos o de los pocos que se han preocupado por este tema y que han salido a la palestra con este tema lo cual en sí mismo ya es interesante porque por lo menos crea un cierto discurso público pero evidentemente ni los sindicatos de inquilinos ni las diferentes PAS creen que esto pueda ser la solución es decir que aquí tiene que haber un planteamiento de moratoria mucho más serio y desde el ámbito estatal es decir de la misma manera que se pueden hacer decretos para decir y durante todo este tiempo que dura el confinamiento lo que sea pues determinadas personas no pagan el IVA determinadas personas no sé qué no le vamos a cobrar el IRPFA no sé quién no le vamos a cobrar los impuestos a las grandes empresas y no sé qué pues hacer exactamente lo mismo esta no es la mejor situación para desahucios y por tanto se paralizan los desahucios es decir que si quieren pueden efectivamente si quieren pueden y creo que hay gente muy sensible en algunos ministerios muy 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 sociales creo bueno pero eso dicen o eso dicen pero a lo mejor tienen el freno de otro ministerio pues a lo mejor tienen el freno de otro ministerio pero vamos que mejor momento que este que parece que están muy preocupados por llegar lo mejor posible a la Navidad que mejor momento que este para que todo el mundo pueda estar en su casa por Navidad y antes de Navidad y de darle un regalazo a la gente que realmente está sufriendo la pandemia de manera muy dura es decir porque cuando entras en estos casos que evidentemente todos no los puedes conocer pero a través de determinadas organizaciones o de determinados medios que no son los más visibles si que llegas a saber por qué eso se ha producido pues te das cuenta que lo que ahí está pasando es que pues esa persona se ha quedado sin trabajo o trabajaba en la economía sumergida o marginal tal en muchos casos pues bueno pues uno de los casos más típicos son mujeres que tienen es decir que no tienen pareja o que no tienen pareja en ese momento que sea de encargo de sus hijos y que además trabajaban en eso que se viene a llamar el servicio doméstico y que han sido expulsadas del trabajo porque esas familias no se fían de que no le pueda traer el COVID y esa persona pues se queda sin las posibilidades de pagar ¿no? Esta sería una o los casos de mucha gente que ha ido al ERTE a los sí a los ERTE o a los EROS o a o a lo que sea en cada uno de los casos ¿no? o que trabajaban en la restauración y en estos momentos no pueden trabajar o en otro tipo de cosas es decir que la mayoría de los casos no son cuestiones que vengan de antiguo que es que ya lleva no sé cuántos meses o años sin pagar sino que y la hay que decir que por un lado está la responsabilidad de nuestros políticos y de los gobiernos lógicamente porque la gente ya tiene responsabilidad y ya intenta parar los desahucios y evidentemente ahora mismo es uno de los movimientos que mejor está funcionando y que más está dando la cara en una situación como esta pero también bueno pues yo creo que tiene que haber una repulsa general contra esta gentuza ¿no? contra esta gentuza contra estos fondos de inversión inmobiliarias si hubiéramos podido hablar del otro tema precisamente el señor ese que le ha pasado el dinero al monarca emérito pues justamente es uno de estos que tiene un podemos aún hablar de eso si lo hacemos en dos minutos pero lo que metemos es que estos señores estos fondos buitres estos grandes tenedores de de viviendas son gente que está oculta que no lo ves en la calle que no tiene un despacho una oficina un local al que puedas ir a protestar o ponerte delante y enseñarles una pancarta son no están en la nube digamos bueno en algunos casos son familias relativamente conocidas pero en muchos casos son eso es decir son inversores a los que les preocupa lo mínimo y lo que quieren hacer es pues meterse en el centro de Valencia o en el centro de Barcelona o de Sevilla comprar determinados edificios para sacar un provecho y por tanto hay que echar de allí a determinada gente y que mejor momento que aprovechar este que no pueden pagar para alargarlos etcétera y además en unas circunstancias en las que el lucro tampoco es tan posible conseguirlo a corto plazo es decir porque esta gente también está metida en todo el tema de los locales para el tema del turismo y evidentemente eso ha caído es decir en estos momentos no hay multitud de personas europeas que quieran venirse a pasar unos días de vacaciones a España y que por tanto prefieran mejor estar en un barrio con su gustito y sus cosas porque quiero convivir no sé qué claro eso tampoco existe entonces ya es este es mi poder y lo voy a ejercer y lo voy a ejercer y lo ejerzo es decir porque a lo mejor recuperan eso y no lo pueden alquilar está claro está claro ¿quieres aprovechar dos minutos para no dejar en el banquillo este otro tema pero dos minutos y nos comemos bueno nada yo voy a ser un poco irónico el día pasado hablábamos del botellón de Pedro J y ahora hay que hablar de algo parecido de las tarjetas black de nuestra monarquía emérita supongo que el tema es de conocimiento público y por tanto no hay que entrar mucho en el asunto si hay que entrar en cómo funciona esta gente y cómo tiene un supuesto rico mexicano que le pasa una pasta que no me lo creo y un pobre ayudante de campo que ha llegado a teniente coronel y que le ha servido de todo de todo porque le ayudaba en lo público y en lo privado y puedes imaginarte lo que ha tenido que vivir esa persona que al final era el que supuestamente recibía ese dinero para que testaferro que se llama un testaferro para que el monarca emérico emérito la monarca emérita y algunos nietos eméritos también y con mucho mérito por cierto pues pudieran gastar a manos llenas es importante recordar en un momento como esto que para que la fiscalía te persiga tienes que haberte gastado más de 120.000 euros que es una cosa que normalmente hacemos nosotros cuando salimos por ahí a comprarnos algo pim pam se puede investigar y puede después dar el resultado de que bueno hemos hecho una investigación para que vean que la justicia es igual para todos pero no lo podemos llevar a juicio porque no ha superado la cantidad claro en el lado digamos de la investigación que ya parece que está preparado lo anterior sobre los 65 millones y va a salir que sería judicializable y tal pero no no creo que la resolución a ver si la es cierto va a ser que todo eso está muy mal que eso sería punible y tal pero que era durante la época en que este señor era monarca ahora como es del 16 al 18 este señor ya no era monarca era emérito y esa figura se la han inventado y no existe y no está en la constitución a no ser que hagan un totum revolutum y lleguen a alguna fórmula pero bueno lo que vamos a ver es si si eso si llegan a 120.000 o se quedan en 119.999 coma 99 con lo cual pues que quieres que te digan nosotros ya lo hemos intentado pero fíjate tú que listos que son que que iban al dedillo los nietos y los abuelos cuidado no te pases que bueno pues nada que es bueno que es penoso y odioso y tal que en un momento como la actual en el que está pasando lo que está pasando y la gente está en esta situación además después de una crisis económica como la que hemos tenido la situación que estemos que veamos a supuestos representantes del pueblo pues haciendo estas cosas triste muy triste y muy penoso y muy bueno podríamos utilizar otras palabras que muy bien por la radio lo dejamos aquí emily porque no nos queda tiempo muy bien pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana ¿no? sí eso es muy bien hasta la próxima bueno ya nos hemos salido de la radio muy bien yo sabía que no nos iba a dar tiempo a alargarnos en los otros bueno que me lío no pero ha estado bien es decir la explicación es necesaria porque todos sabemos esas ideas o conocemos esas ideas básicas de que si ganan un estado todo todo se lo lleva a uno pero no sabemos detalles ni conocemos los estados más significativos lo de los compromisarios a lo mejor empezamos a saber ya más de la metodología de las elecciones de Estados Unidos que de las de nuestro claro claro de nuestro país porque mira que llevamos tiempo con ello ¿no? o lleva y nosotros también porque creo que esta semana casi todos de una manera o de otra hemos hablado por las mañanas más aquí de las elecciones de Estados Unidos no pero bueno yo me parecía que era importante eso es decir hablar un poco de cómo funciona ¿no? porque es porque es un bueno no deja no deja de ser un funcionamiento raro y eso significa que los dos grandes partidos están de acuerdo en seguir manteniendo ese funcionamiento que tenía un sentido en 1800 y pico pero que pero que en el 2020 pues no tiene ningún sentido y en el 1950 tampoco lo tenía ¿no? y yo me pregunto lo preguntaba ayer con Félix teniendo los avances tecnológicos informáticos claro y de todo tipo que hay que necesidad hay de mantener lo que yo antes he denominado liturgia es un poco extraño ¿no? es como lo del parlamento inglés ¿no? allí la gente vestida como se viste los gritos abrir la puerta es un ritual que a lo mejor es para darle boato a la situación pero porque no se hacen las cosas de otra manera es un poco anacrónico es anacrónico totalmente pero bueno es como la reforma llevamos hablando de la reforma electoral en el estado español hace no sé cuánto tiempo pero quiero decir claro pero el partido socialista habla de la reforma cuando está en la oposición cuando gana el poder dice hostia pero si he ganado el poder con esta metodología pues ¿para qué coño la voy a cambiar? y entonces es el partido popular el que a lo mejor dice algo o ciudadanos o tal claro es bueno es penoso penoso también ¿no? es decir bueno pues es que las cosas tienen esta lógica pues la tienen no esperemos a los cuatro años para hacerlo al tiempo que sea vamos a hacerlo con tiempo vamos a poner allá una gente que lo trabaje y lo estudie y bueno y eso mismo que tú dices esas colas en los Estados Unidos un país súper tecnificado y tal pues no tienen ningún sentido podrían tener sentido pues para la gente que no puede votar de otra manera ¿no? pero bueno no sé incluso en ese caso se podrían arbitrar sistemas para que la gente acudiera pues a la biblioteca más cercana al no sé qué en el cual hay ordenadores en el cual bueno pues pues no no porque me imagino que hay todo el entramado ¿no? es decir todo el entramado toda la maquinaria ¿no? toda la gente o sea tú trata de imaginarte toda la gente que puede haber en estos momentos o que ha habido en los últimos meses contratadas para las campañas electorales en los Estados Unidos por parte de los propios partidos es decir para ir pateándose barrios llevar las chapitas lo otro no sé qué y tal quiero decir bueno ves eso se nos ha pasado hoy en algún sitio he leído o he oído que después de su discurso el Trump ya ha empezado a recoger dinero ha dicho que había que recoger dinero por si se tenía que ir a los tribunales es decir es un puto negocio claro pero pero no solo las elecciones norteamericanas son un puto negocio las españolas también y las francesas también y claro en el momento en que se conviercen en espectáculo y negocio pues es cuando más fácil es más fácil bueno en Estados Unidos hace tiempo que lo sabemos aquí nos hacemos a la idea de que no pasa pero también pasa y lo sabemos que pasa pues es más fácil que entren grandes lobbies a apoyar a un determinado candidato o hacer otro tipo de cosas cada vez es más fácil por la vía directa por la indirecta o por la que tú quieras estoy de acuerdo entonces todo eso si ya no creemos mucho en la medida en que en que lo alejas de la población y del control así más directo vamos eso se convierte en una cosa brutal pero brutal bueno hay que volver a las tejitas aquellas que rompían en Atenas y escribir en la teja y dejar allí los trocitos de cerámica ya está y seguramente que haya vía de trampas también seguro seguro porque el género humano es así ya está bueno bueno nos hablamos prontito sí señor lo que te iba a decir perdona lo de lo que me propusiste a Radio Claro nos parece muy bien a lo de Kropotkin si hacemos eso si lo hacemos yo creo que se ha trasladado al sindicato y todo eso y ya hablaremos vale que no es que se me haya olvidado vamos no 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 lo volví a hablar ayer creo que me llamó tu hijo para ver si entraba o antes de ayer en el programa y lo volví a hablar con él eso que lo comentará también con la CGT del país valenciano y a ver que si claro es que nos gustaría hacerlo de otra manera pero quién sabe cómo vamos a estar en febrero del año que viene pues igual porque sí parecido si sobrevivimos vamos a estar parecidos porque si salvan la navidad la tercera ola viene a continuación como cada vez que han salvado algo claro si salvan no quieren salvar la navidad quieren salvar el consumo claro la gente sale baja la curva ahora la gente salimos a todo el mundo a todas las a las tiendas se reúnen las familias allí a los 15 días no vamos a estar sí sí está claro está claro es evidente pues venga ya hablamos un abrazo hasta luego no vamos a estar no vamos a estar no vamos a estar